La mujer ha sido invisibilizada en todos los ámbitos, la literatura, en el arte, en la ciencia. El machismo nos sigue explotando, acosando, violando y asesinando. Basta ya de violencia sexual dentro y fuera de la pareja. Las mujeres queremos empleos de calidad y no empleos precarios. Nos animan a tener hijos, pero nos despiden cuando nos quedamos embarazadas. Que todo el mundo se entere que los derechos de las mujeres son derechos humanos. Si las mujeres paramos, el mundo se para. La Igualdad está reconocida en nuestra Constitución, en un artículo 14, que dice que todos los españoles y las españoles somos iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer ningún tipo de discriminación. Flor de Torres lleva 14 años siendo fiscal de violencia de género y desde 2010 es la delegada de esta Fiscalía en Andalucía. Es absolutamente insoportable las cifras de mujeres asesinadas por violencia de género, mujeres que denuncian violencia de género, que se están moviendo en una horquilla anual entre 125.000 y 130.000 denuncias al año. Son cifras insoportables. Detrás de la violencia de género lo que hay es un gigante, el gigante de la desigualdad, que esconde, por tanto, cualquier acto que denigra, mancilla y produce violencias a las mujeres. Violencias que sufrimos las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Por ejemplo, me voy a referir a la trata, a la ablación, a los matrimonios forzosos, delitos contra el honor, delitos que tienen nombre de mujer. Combatamos cada uno en nuestras casas, en nuestras oficinas, en nuestros colegios, en nuestros domicilios, cualquier acto de desigualdad. Si proyectamos igualdad en nuestros jóvenes, proyectaremos sin ninguna duda desactivación de la violencia de género que proyectarán en un futuro inmediato. Ana necesita medio litro de leche para hacer un bizcocho de limón. ¿Cómo tendrá que hacerlo para echar exactamente esa cantidad de leche? Jesús está preparando un cartel con los resultados de la prueba de salto de longitud. ¿Creéis que hay tareas que tienen que hacer las niñas y otras tareas que tienen que hacer los niños? En los libros de texto hoy en día queda todavía algunos ramadasos de los estereotipos tradicionales. Es la chica la que va a hacer la compra. La escuela se pone las gafas de la igualdad para enseñar a los más pequeños a mirarse sin etiquetas. Conchita García es coordinadora del plan de igualdad en su centro escolar. Pienso que la educación es el mejor recurso para que el día de mañana estos niños y niñas se consideren que son iguales y capaces de hacer lo que cada uno se proponga. Sus yaces, su trato de que los chicos son más fuertes, los chicos corren más, porque son muchos años de educación, de mentalidad, pero bueno, ese trabajo lo estamos haciendo. En la escuela entrenamos chicos y chicas juntos porque creo que el deporte aporta mucho. Creo que es una buenísima herramienta para formarlo en valores de igualdad. Cuando entre nosotros he tenido que escuchar a un chico pequeño decirle que te ha quitado una niña y ahí he parado el juego y he dicho no, eso no es así. Aquí jugamos todos iguales, de tú a tú, y una chica está perfectamente cualificada para quitarte la bola y tiene las mismas condiciones que tienes tú. Es todo entre trabajar y entrenar. Mari Carmen Barea fue campeona olímpica en el 92 con el equipo de hockey. Esta malagueña es un referente femenino en el deporte, un campo que, como otros de la sociedad, ha estado ocupado por hombres. He sido jugadora de hockey desde los 10-11 años que empecé en el colegio. A los 17 años ya empecé a competir a mi máximo nivel con el equipo nacional y el primer obstáculo, entre comillas, lo tenía en casa porque a mi padre no le entendía que una chica quisiera hacer un deporte. Mi madre, por ejemplo, sí tenía muy claro que lo que yo quisiera tenía que ser adelante, tenía que ser independiente y tenía que hacer mi vida. Su tesón ha abierto camino, pero aún queda mucho que recorrer. A lo mejor lo que queda es el paso más importante, que realmente tengamos el mismo porcentaje de poder que han tenido los hombres durante estos años. Presidentas de federaciones hay muy pocas, entrenadoras hay muy pocas. Después de tantos años de estar ahí en un segundo plano, los cargos directivos, los entrenadores, esos puestos los siguen ocupando chicos porque es muy difícil ahora, en muy poco tiempo, cambiar esa mentalidad. Es una mentalidad que la tenemos que seguir cambiando a base de campañas, de movimientos y de lucha. El mercado de trabajo es un mercado totalmente discriminatorio contra las mujeres. El 65% de la contratación es una contratación temporal. Las mujeres nos vemos sometidas a una doble jornada laboral. En nuestros puestos de trabajo tenemos que demostrar el doble que los varones. Cuando llegamos a nuestras casas tenemos que asumir las tareas domésticas y los cuidados. Somos las que seguimos realizando la mayor parte de las tareas de cuidado, que también es un trabajo invisibilizado, gratuito y muchas veces realizado en condiciones laborales precarias. Soy policía, soy madre, soy enfermera. Estoy divorciada, tengo un hijo de 11 años y una hija de 15. Mi hija de 15 años padece parálisis cerebral desde que nació y bueno, es un poco una vida estar siempre entre hospitales, médicos y cuidados hacia ella. Tengo reducción de jornada desde hace seis años. A mí me encanta mi trabajo, es vocacional, me encanta ser policía local y bueno, he tenido que sacrificar un poco ese tema porque no podía llevar las dos cosas a la vez. Ni se me pasa por la cabeza a partir del nacimiento de mi hija, pues el poder ascender. ¿Paulita? ¿Qué pasa? Estoy ahí siempre al pie del cañón con ella. Cuando ingresa y tiene ingresos más largos, pues entonces el padre sí viene un rato por la tarde. Pero si mi hija está muy grave, quien está en el hospital soy yo. Y estoy ahí siempre, 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 siempre. La vida de Cristina, como la de muchas mujeres, es una maratón diaria. Muchas veces llega al trabajo y ellos no saben que tú llevas dos noches sin dormir. O tres noches, o quince noches malas, o que ha pasado una etapa de ingresos. Yo llevo años sin un dormir constante y una no es superwoman. Lo intenta, pero no lo es un ser humano normal. Pero al final soy consciente de que lo llevo todo para adelante, de que llevo mi vida laboral, mi vida en mi casa. Hago al final lo que hacía mi madre y lo que hacía mi padre. La lavadora, la comida, la plancha, la compra, la ropa, el colegio, el marido, la cena, los niños, el baño, la catequesis, el perro. ¡Ya está bien! La obra de teatro reivindica totalmente la realidad. Creo que en más de una ocasión deberíamos de sacar esa fuerza y ese valor y decir... Hoy no lo voy a hacer, a ver qué pasa. Estoy todo el día fregando y tú todo el día acostado. Mujeres que buscan visibilizar sus realidades. Estoy todo el día recogiendo cosas. Por eso han salido a la calle este 8 de marzo. En la sociedad en la que vivimos hace mucha falta de saber decir hasta aquí. Y entre todos organizamos todo. Porque todos tenemos dos manos y todos vivimos bajo un mismo techo y hay que hacerlo entre todos. Pero costará. La mujer trabajadora cobra un salario por el trabajo laboral, pero no realiza un trabajo. Realiza muchos trabajos. Trabajos que deberían de realizarlo otras personas, retribuyéndolos. Y nosotros lo estamos haciendo totalmente gratis. Totalmente gratis. Pepi es delegada sindical desde hace cuatro décadas. Las mismas que lleva trabajando como camarera de piso. Un colectivo fundamentalmente femenino y con contratos cada vez más precarios. Si a mí me hacen un contrato de cuatro horas y voy a trabajar ocho o diez, de las cuales cuatro o seis serán gratis, mi jubilación será inferior. Llega el final de nuestros días y resulta que la pensión la tiene casi siempre el hombre y muy reducida la mujer. La pobreza, cuando somos mayores, es todavía peor. La precariedad va a inundar la vida entera de la mujer. Porque es la mujer la que algunas veces me cuesta trabajo. Porque hay tanta precariedad y tanto sufrimiento en toda la clase trabajadora que me da un poco de cosa a especificar en la mujer. Pero tengo que hacerlo porque hay que ser realista, porque esa es la verdad. La mujer somos las grandes perjudicadas. Los recortes de los gobiernos están precarizando la sanidad, la educación, los servicios sociales, la dependencia, a costa del trabajo y la salud de las mujeres. Las mujeres hemos ido a la huelga porque existe una brecha salarial del 22%. Nuestras pensiones son un 37% inferiores a las de los hombres. Las mujeres estamos hartas de etiquetas machistas y discriminación. Queremos unos medios de comunicación más sensibilizados, que no abunden en los roles de siempre, de la mujer madre, cuidadora, compradora compulsiva u objeto sexual. Ese repunte que alertan los medios de comunicación sobre ese aumento de la violencia en las edades más tempranas, en la violencia especialmente de género, desgracialmente tenemos que constatarlo. Tienen unas relaciones afectivas que se basan en ese amor romántico que nos han vendido esa princesa de Disney. Donde me controla porque me quiere, me cuida porque me controla, me manda porque me valora y se establecen unas relaciones desde luego muy poco saludables, poco constructivas. Cosette es pedagoga y antropóloga. Trabaja con adolescentes y sus familias en barrios populares y zonas desfavorecidas. Creo que las mujeres, esta imagen que se está mostrando constante de que estamos conquistando el ámbito público, de que nos hemos incorporado al mercado laboral, es, bueno, cuanto menos una conquista disfrazada. Porque en la conciliación y nuestra incorporación al mercado laboral pasa, las personas que tenemos hijos, pasa por tirar de nuestras redes de apoyo. Las abuelas, mujeres que han trabajado, han criado a sus hijos y ahora siguen sacando fuerzas para cuidar de sus nietos. Nuestra incorporación al mercado laboral sigue conllevando la explotación de otras mujeres. Al fin y al cabo no es una conquista real o una igualdad de oportunidades en sentido más estricto. Hay muchas mujeres que se ponen en las disyuntivas o a dedicarse a tener una carrera profesional prometedora o dedicarse a hacer una carrera profesional no tan prometedora y además dedicarse a la familia. Entonces, claro, mientras esta decisión se la planteen las mujeres y no se la planteen los hombres, pues vamos a seguir teniendo la misma tasa de mujeres en el ámbito académico y en puestos de responsabilidad. Mercedes estudió matemáticas y es la única catedrática de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga. La mujer pues parece que, bueno, lleva ciento y pocos años en que se ha incorporado a la universidad de manera, digamos, estándar y es verdad que parecía que una vez que se incorporara ya todo estaba hecho y no es verdad. Conforme vas avanzando en la carrera investigadora y en los distintos puestos, cada vez hay menos mujeres. Hasta llegar pues que a catedráticas hay un veintitantos por ciento, no llega a un veintiocho por ciento. Es el llamado techo de cristal, un cristal que nos devuelve un reflejo más de ese largo camino que aún queda por recorrer. Hay muy pocos referentes femeninos, pero no porque no existan, sino porque no se muestran. La sociedad no hace por visibilizar a las mujeres que hacen cosas que deberían ser consideradas normales, es decir, que tienen una carrera investigadora prometedora, que tienen una carrera como ejecutivas importante y no solamente en ocasiones especiales como el 8 de marzo. Edi Lamar no la conocéis porque en aquella época las mujeres no importaban casi nada. Inventó el wifi, el bluetooth y un sistema secreto de comunicaciones. ¿Cuántas veces hemos escuchado tú no serás feminista? O yo, no, no, yo no quiero el feminismo, lo que quiero es la igualdad. Justo lo que aboga el feminismo es la igualdad entre hombres y mujeres. El feminismo hay que darle siempre su lugar de privilegio en la conquista y la lucha de derechos. Los hombres tienen que hablar de eso y los hombres tienen que aliarse para la conquista de los derechos de la mujer. Tenemos muchas cosas que decir al mundo, muchas cosas que hacer en este mundo. Y si yo estoy todo el día en mi casa haciendo la comida y cuidando a los que van detrás y a los que van delante, no me da tiempo, no me da tiempo para intervenir en la sociedad y quiero intervenir en ella. En esta lucha del feminismo se trata solo de conseguir y avanzar, no de que nadie retroceda. Queremos romper el techo de cristal porque tenemos las mismas capacidades. Exigimos una educación pública, laica, gratuita y feminista desde los cero años. Denunciamos las sentencias judiciales injustas que victimizan doblemente a las mujeres. Los cuerpos de las mujeres no se alquilan ni se venden. Queremos denunciar la discriminación, la violencia, la explotación que se ejerce sobre las mujeres migrantes, discapacitadas, lesbianas, transexuales. Ni una menos, nos queremos vivas, basta ya. Hoy queremos ocupar el papel que nos corresponde, el que hemos estado construyendo a lo largo de toda la historia de la humanidad. ¡Gracias!